¡Suscríbete al canal! De construir una nación con todos y todos Una Nicaragua en paz, justicia y democracia Que supere dictaduras tan absurdas y burdas Pero me duela respirar un país tolerante En que tú puedas expresar y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, el poder es mi voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, que no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, el poder es mi voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, que no te olvidaremos El poder es tu voz Sistema informativo Darío Noticias Vamos a continuar con la información porque la... Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Noticias en la Mañana Un espacio informativo de nuestra plataforma en Facebook Radio Darío 89.3 Les saluda como siempre Francisco Torres Tapia Les doy la más cordial bienvenida y el agradecimiento por preferir informarse con nosotros Hoy es el lunes 10 de junio del año 2019 Vamos a iniciar con las principales informaciones de este fin de semana y lo que ha acontecido al inicio de ese lunes 10 de junio Iniciamos con el comunicado que emitió el Ministerio de Gobernación la mañana de este lunes anunciando que serían liberados 50 presos políticos mediante la aplicación de la ley de amnistía que fue aprobada el pasado sábado 8 de junio en la Asamblea Nacional Veamos el comunicado del Ministerio de Gobernación que dice lo siguiente De acuerdo a la siguiente publicación El Ministerio de Gobernación de la República de Nicaragua da a conocer a las familias nicaragüenses y de otras nacionalidades que en cumplimiento a lo establecido en la ley de amnistía ley número 996 aprobada por la Asamblea Nacional el 8 de junio es decir el sábado La Dirección General del Sistema Penitenciario Nacional el lunes 10 de junio de 2019 ha puesto en libertad a 50 personas por delitos contra la seguridad común y tranquilidad pública y continúa preparando la liberación de presos y presas por estos delitos Ese es el comunicado que ha emitido el Ministerio de Gobernación a la mañana de este lunes anunciando que han sido liberados 50 presos políticos de nuestro país Esto aplicando la ley de amnistía que fue aprobada el sábado 8 de junio en la Asamblea Nacional pero vamos a ver a continuación por ejemplo el testimonio del comunicador estudiante de comunicación mejor dicho Hansel Vázquez que ha sido una de las personas que han puesto en libertad la mañana de este lunes dentro de su testimonio ha recalcado de que no necesita ley de amnistía porque no ha cometido crimen alguno veamos a continuación sus declaraciones Darío Noticias Nos sentimos un poco decepcionados, tristes puesto que el país está aún más encarcelado que cuando caímos presos las condiciones son en este momento quizás peores que cuando caímos presos Ortega tiene una ley de amnistía que no la necesitamos porque no hemos cometido ninguno de los crímenes que él le está diciendo nos sentimos preocupados porque quiere dejar en el olvido todo el terrorismo de Estado, los asesinatos todas las torturas, todas las desapariciones que cometieron sus paramilitares y sus instituciones de represión como es la Policía Nacional sin embargo sabemos que estando nosotros afuera vamos a seguir luchando y no nos vamos a detener aunque hayamos adquirido una libertad condicionada en este momento porque es lo que tenemos, una libertad condicionada porque en esta ley de amnistía que es inconstitucional dice en pocas palabras que si hacemos uso de nuestros derechos constitucionales de libre expresión, libre movilización, libre reunión, protesta pacífica y cívica nos vuelvan a reabrir los casos o vuelvan a caer presos también estamos un poco preocupados con el caso de la personalidad jurídica dudosa que se le otorgó a los supuestos consejos defensores de la patria y la verdad es que estamos llenos de incertidumbre, estamos confundidos lo sabemos en este momento, recién saliendo, si es lo que va a pasar con esta parte Darío Noticias Gracias por seguir informándose con nosotros las personas que fueron liberadas esta mañana dentro de ellas se encuentra la transgénero Victoria Obando asimismo ha sido liberado el comunicador de Masaya Marlon Powell el estudiante de comunicación Hansel Vásquez que veíamos anteriormente sus declaraciones un dato muy importante dentro de las mujeres que aún faltan por liberar por parte del gobierno y quiero hacer mención de ellas cuatro rostros principales de esta lucha cívica que se ha mantenido en el país desde el pasado 18 de abril las cuatro mujeres que aún faltan por liberar son la estudiante de medicina Amaya Eva Copens originaria de la ciudad de Esteli también la líder de comerciantes en el mercado oriental Irlanda Jerez por su parte Olesia Muñoz mejor dicho y la periodista y jefe de prensa del canal a 100% Noticias Lucía Pineda Ubau pero con respecto a lo que ha ocurrido dentro de este fin de semana la aplicación de la ley de amnistía hoy el gobierno libera a 50 presos políticos aplicando esta ley de amnistía el gobierno a cada uno de los presos que ha liberado el día de hoy ha entregado un acta a continuación vamos a ver el acta que han entregado y cuál es el texto que la misma contiene yo de igual forma le daré lectura a continuación la acta el acta mejor dicho que están entregando a los presos dice el sistema penitenciario nacional hace entrega formal posteriormente aparece el nombre del preso político liberado con su número de cédula y el parentesco de la persona quien va a firmar el acta en el segundo párrafo dice ha sido puesto en libertad por la ley de amnistía número 996 aprobada por la asamblea nacional el 8 de junio del 2019 dado en la ciudad de Managua a los 10 días del mes a los 10 días del mes de junio del año 2019 recordemos que el acta de entrega de la excarcelación de los presos políticos anteriores era un acta donde se reflejaba que la medida cautelar por la cual eran excarcelados era por régimen de convivencia familiar en esta ocasión son liberados de forma completa aplicando o mediante la ley de amnistía que fue aprobada este fin de semana ese es el acta el acta que ustedes ven en pantalla que están siendo entregadas a los familiares de los presos políticos en nuestro país que han sido liberados la mañana de este lunes 10 de junio por otra parte cambiando de información la alianza cívica por la justicia y la democracia el mismo sábado 8 de junio tras haber sido aprobada la ley de amnistía en la asamblea nacional se reunió y ofreció una rueda de prensa en la que rechaza esta ley de amnistía que ha aprobado el gobierno mediante los 70 diputados que tienen en la asamblea nacional veamos lo que ha dicho la alianza cívica por la justicia y la democracia darío noticias la ley de amnistía presentada por el régimen es una ley de impunidad porque pretende proteger los crímenes que ha cometido a través de sus instituciones estructuras paramilitares y estructuras partidarias la ley de amnistía introducida de emergencia en la asamblea nacional es contraria a la convención americana de derechos humanos suscrita y ratificada por el estado de nicaragua ya que impide la investigación y sanción a los responsables de graves violaciones de derechos humanos tal como lo afirma la comisión interamericana de derechos humanos los delitos de lesa humanidad no pueden ser objeto de amnistía ni prescriben la alianza cívica ratifica su compromiso con la verdad justicia reparación y no repetición para lo cual se requiere una comisión de la verdad imparcial y creíble una fiscalía especial y la instalación de un sistema de justicia transicional y el compromiso del estado de no repetición exigimos al régimen el cumplimiento de los acuerdos suscritos en lo relativo a la liberación total definitiva e incondicional de todos los presos políticos y las presas políticas y el ejercicio pleno de los derechos y garantía ciudadana firmados el 27 y 29 de marzo de 2019 Darío Noticias La ley de amnistía fue enviada o la iniciativa de ley de amnistía fue enviada el viernes 7 de junio a la asamblea nacional tras su envío la alta comisionada de las naciones unidas para los derechos humanos se expresó ante la preocupación de que esta ley fuese aprobada como ocurrió el sábado 8 de junio Michelle Bachelet alta comisionada de las naciones unidas para los derechos humanos ha dicho lo siguiente que el gobierno debe de garantizar la rendición de cuentas para las víctimas veamos este comunicado en el que ha multiplicado algunas declaraciones Michelle Bachelet las declaraciones voy a leerlas a continuación que dicen lo siguiente la alta comisionada de las naciones unidas para los derechos humanos Michelle Bachelet expresó desde el viernes su preocupación ante la posible adopción de una amplia ley de amnistía que podría impedir el procesamiento de personas potencialmente responsables de graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el contexto de las protestas contra el gobierno que se iniciaron en abril de 2018 el gobierno no ha facilitado el texto del proyecto de ley con antelación a pesar de las solicitudes de la oficina de derechos humanos de la ONU el monitoreo de derechos humanos se ha realizado por mi oficina y los mecanismos regionales han expuesto las graves violaciones y abusos cometidos desde abril de 2018 en Nicaragua en particular el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía que en algunos casos resultó en ejecuciones extrajudiciales desapariciones forzadas casos de tortura y violencia sexual y detenciones arbitrarias o ilegales generalizadas ocasionalmente cometida por elementos armados progubernamentales con la anquiescencia de las autoridades señaló Bachelet y que más de 300 personas se resultaron muertas 2.000 heridas cientos de personas que se opusieron al gobierno han sido encarceladas y más de 700 han sido procesadas el gobierno tiene el deber de garantizar la rendición de cuentas y la justicia para las víctimas añadió la alta comisionada conforme a la información disponible sólo se ha dictado una sentencia contra un elemento armado progubernamental y no se ha abierto ninguna investigación a miembros de las fuerzas de seguridad en relación con estos informes sobre las violaciones de derechos humanos en conclusión Michelle Bachelet agrega que las amnistías por graves violaciones de derechos humanos están prohibidas en el derecho internacional es el comunicado de la alta comisionada de las naciones unidas para los derechos humanos Michelle Bachelet también en otra información respecto a los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda Obau que aún continúan en los sistemas penitenciarios de nuestro país este lunes está llegando una misión de la sociedad interamericana de prensa a nuestro país para abogar por la libertad de los presos políticos los periodistas Lucía Pineda Miguel Mora y los demás presos políticos veamos el siguiente reporte de La Voce América Darío Noticias Mientras en Nicaragua transcurre una cuenta regresiva para la anunciada liberación de los arrestados por presunta persecución política prevista para la tercera semana de junio la sociedad interamericana de prensa arribará este lunes a Managua para exhortar el cese de agresiones contra dueños de medios y periodistas de la nación centroamericana Miguel Mora que había recibido el premio de libertad de prensa de la CIP en nuestra asamblea de Salta el año pasado también que fue apresada luego junto con él en diciembre Lucía Pineda también del canal 100% Noticias y últimamente en marzo fue apresado también un periodista de Masaya que es Marlon Powell Sánchez Ricardo Trotti es director ejecutivo de la CIP y en entrevista con la Voz de América dijo que la misión de la delegación está enfocada en insistir en el cumplimiento de sentencias de organismos del sistema interamericano de derechos humanos contemplados en tratados de la OEA y a los que Nicaragua está suscrito venimos apoyando a la CIDH que dictó medidas cautelares por la prisión de Pineda y de Mora y luego ellos elevaron y esto fue tal vez único en el sistema interamericano en los últimos tiempos elevaron sus informes a la Corte Interamericana y la Corte dictaminó medidas provisionales El gobierno de Daniel Ortega ha anunciado la liberación de 336 nicaragüenses arrestados desde abril de 2018 y se comprometió con la OEA en trabajar en la reforma del sistema electoral antes de las elecciones de 2021 al respecto Trotti insistió en que el gobierno de Nicaragua debe cumplir a cabalidad el compromiso para lograr la paz No tratando de limpiar todo lo que se ha dicho la difamación contra los más de 60 periodistas nicaragüenses que están en el exilio que tuvieron que irse por persecución judicial La agenda de la Sociedad Interamericana de Prensa se extenderá por 3 días en Nicaragua Darío Noticias Nos despedimos de esta edición de Noticias en Contexto antes sí quiero recordarles la invitación para el próximo sábado 15 de junio a la misa de primer aniversario por el eterno descanso del joven monaguillo leonés Sándor Manuel Dolmus la invitación la realiza su mamá la señora Ibania del Socorro Dolmus la misa será el próximo sábado 15 de junio a las 3 de la tarde en la Catedral de León el agradecimiento de la familia Doliente por su asistencia y oración gracias por habernos acompañado en esta edición de Noticias en la Mañana nuestro encuentro es hoy recuerden a las 6 de la tarde en nuestra edición estelar Noticias Light tengan todos un excelente inicio de semana Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Vamos a continuar con la información porque la con la madrugada nuevamente se desató Darío Noticias la manera más eficiente de informarte 89.3 calidad que se escucha Darío Noticias Darío Noticias Darío Noticias Darío Noticias Darío Noticias Darío Noticias